Ya la mata es un marrilla, ya la mata es un marrilla Y que tenga pasadilla Para aquí con él, tenga pasadilla Ya la mata es un marrilla, ya la mata es un marrilla Y que tenga pasadilla Ahora es un marrilla Ya la mata es un marrilla Ya la mata es un marrilla Al terraria, ya la mata es un marrilla Y que tenga pues... Ya la mata es un marrilla Y que tenga pasadilla Al terraria, ya la mata es un marrilla Y que tiene pasadilla Y que tenga pasadilla ¡Gracias! ¡Gracias!